Música Empezamos haciendo un nudo deslizado Damos la vueltecita Soltamos Introducimos la aguja Tiramos para arriba Lo podemos adaptar más o menos Hacemos 3 subidas de cadeneta 1 2 Y 3 Vamos a hacer 3 puntos altos dobles Cogemos la hebra y la montamos 2 veces en la aguja Y por el primer punto Introducimos la aguja de ganchillo Cogemos hebra Y sacamos 4 aritos en la aguja Pues vamos a sacarlo de 2 en 2 Cogemos hebra Sacamos 2 Cogemos hebra Sacamos otros 2 Y cogemos hebra Los 2 últimos Ya tenemos el primer punto alto doble Nos quedan 2 Volvemos a hacer la misma repetición 2 veces la hebra encima de la aguja de ganchillo Y nos vamos al mismo punto Introducimos Y sacamos 4 aritos en la aguja Cogemos hebra Sacamos 2 Cogemos hebra Y sacamos otro 2 Cogemos hebra Y sacamos los 2 que nos quedan Ya tenemos 2 Nos queda 1 Montamos la hebra 2 veces en la aguja de ganchillo Y volvemos a introducir por el mismo punto Sacamos la hebra para arriba 4 puntitos en la aguja de ganchillo Cogemos hebra Sacamos 2 Cogemos hebra Sacamos otro 2 Cogemos hebra Y sacamos los 2 últimos Ya tenemos 3 puntos altos dobles Seguidos Ahora nos toca hacer 3 puntos altos normales Cogemos una vez la hebra Encima de la aguja de ganchillo Y nos vamos al mismo punto Del centro Hacemos un punto alto Primero Sacamos 2 Cogemos hebra Y sacamos otro 2 Ya tenemos el primero Cogemos hebra Introducimos en el mismo sitio Cogemos hebra y sacamos Y hacemos la misma repetición Y ahora ya nos toca el último Punto alto Introducimos Y sacamos 3 aritos Cogemos hebra Sacamos 2 Cogemos hebra Y volvemos a sacar otro 2 Repetimos Hemos hecho 3 subidas de cadeneta 3 puntos altos dobles Y 3 puntos altos normales Voy a hacer un punto alto doble Montamos la hebra 2 veces encima de la aguja de ganchillo Introducimos en el medio donde hemos empezado la de más punto Sacamos 2 Sacamos otro 2 Y los últimos Y los últimos Que nos toca Una subida de cadeneta Montamos la hebra 2 veces encima de la aguja Y volvemos a hacer otro punto alto doble Sacamos 2 2 Y 2 3 puntos altos normales Cogemos hebra Y volvemos a introducir el mismo Agujerito del medio Ahora volvemos a hacer 3 puntos altos dobles Montamos la hebra 2 veces en la aguja de ganchillo Y volvemos a introducir siempre en el mismo punto En el del centro Sacamos 4 aritos 2 Sacamos 2 No Ahora cogemos y hacemos 3 cadenetas de subida 1, 2 y 3 Ahora cogemos la aguja y la introducimos por el medio Cogemos hebra por detrás Volvemos a sacar por el mismo punto Hemos hecho un punto deslizado Sacamos la hebra para arriba Cortamos con las tijeras Vamos adaptando el corazón De aquí lo vamos acomodando Y de atrás le tiramos Para que quede bien cerradito el agujerito del medio Y ya tenemos nuestro corazón terminado Ya lo único que nos queda es guardar las hebras Y mirad que cosa más bonita Bueno chicas, espero que os haya gustado Que lo pongáis en práctica Para este San Valentín Que queda muy bonito En alguna tarjeta En algún regalo Os mando muchos besitos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao